Costa Ballena a Futsal sumó su cuarta victoria en el torneo de Liga Premier Femenina al vencer a Codea Alajuela 4 goles por 1 y se ubican en la tercera posición con 14 puntos. El conjunto sureño de Costa Ballena sumó su cuarta victoria en el torneo de Liga Premier Femenina de Futsal de nuestro país al vencer en su casa el Polideportivo de Pérez Celedón al conjunto de Codea Alajuela 4 goles por 1 el pasado fin de semana. Las anotaciones llegaron por intermedio de las jugadoras Catarina Garro, Jocelyn Flores, Michelle Estrada y Marleni Pérez. Con este resultado el conjunto de Costa Ballena se ubica en la tercera posición de la tabla con 14 puntos en ocho presentaciones y siendo el equipo menos batido del torneo. El próximo encuentro será el próximo sábado de visita ante el conjunto de San Francisco cerrando en la jornada 9 la primera vuelta del presente torneo.